No sé cantar, tampoco recitar, mucho menos rimar. Yo canto porque me gusta y soy hombre de valor. A nadie tengo temor, ni cosa alguna me asusta. No, si me asusta. No juegues con mi paciencia. Te ten tanto tonto intento, te ten, te tenme contento o atente a las consecuencias. Mantente atenta y solicita. Mientras tanto, nada intentes. No me tientes a que atente contra tu integridad física. Música. 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 Música.